En una cantera del partido de la matanza, un equipo de paleontólogos y aficionados encontraron casi 500 piezas de mamíferos gigantes. Mastodontes, gliptodontes, megaterios y toxodontes. ¿Cómo se extinguieron? En líneas generales, el hombre tuvo algo que ver. Posiblemente, cuando llegue el hombre a América del Sur, la cantidad de individuos de la especie era baja, porque también hay un cambio climático muy marcado. Estamos en lo que sería el fin del último máximo glacial, que es en 18.000 años, y acá estamos en 10.000 años más o menos. Entonces, hay pocos individuos por especie. El hombre, cazando uno o dos de estos individuos, genera o extrae de la población individuos muy importantes. Por ejemplo, estamos hablando de los mastodontes que están acá. Como para tener una idea, en los elefantes actuales, una hembra tiene unas 5 crías a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque para que una hembra tenga una cría, tiene que estar en un estado o pasar muchos años de su vida. Llegar a los 18 años y recién ahí puede tener una cría. O sea, sacar una hembra de una población, entonces, tiene un impacto muy importante en la población. Los descubrimientos en esta cantera todavía no terminaron. Todo el tiempo aparecen nuevas piezas. Esteban ve un hueso que se asoma en una pared y comienza a picar a su alrededor. Enseguida, los demás se van acercando interesados. Bueno, acá estamos trabajando en el rescate de un espécimen. Todavía no sabemos de qué es porque hemos encontrado solamente unas costillas acá. O están tapadas por el sedimento. Y acá parece ser un fémur, posiblemente. Lo vamos a ver después cuando lleguemos hacia la cepífisis. O sea que puede ser un hueso del número posterior. Mientras los demás siguen picando la pared, Esteban descubre muy cerca de ahí otro resto. Acá encontramos un resto de una coraza de un gliptodonte. Aquí está. Está formada por placas. Estas serían las placas. Acá se ven. Mirá, esta que apareció acá. Es la forma que tiene así como de cono. Una forma bien aguda. Este tipo de estructuras estaban en el borde de la coraza. Ubicadas así. La coraza del animal estaría acá. Y estaban protegiendo toda la zona lateral, todo el vientre del animal. Y estaban protegiendo toda la zona lateral, todo el animal, todo el animal, todo el animal. Horas más tarde, un nuevo fósil sale a la luz después de miles de años de estar sepultado. Acá fuimos avanzando con la tarea de extracción de este resto. Pudimos ver que se trata de un húmero. O sea que es el hueso acá del antebrazo, del brazo de un mastodonte en principio. Para llevarlo está muy frágil, así que va a haber que reforzarlo. Con el uso de xenocrilato, de algún otro químico. Así que por ahora lo dejamos así, que se seque un poquito. Lo vamos a reforzar y de vez en ahí lo vamos a trasladar al museo para estudiar. Estás en el campo, estás mucho más relajado. Y venís a hacer esto, a trabajar acá y a compartir con tus colegas y amigos un momento que realmente es agradable para todos los que estamos trabajando en esto. Y compartir la del trabajo campo con un hermano es muy importante. Al menos nosotros lo disfrutamos mucho. Hemos trabajado en lugares donde estás alejado, alejado de tu familia. Y bueno, tener a tu hermano ahí, desde ese punto de vista es un apoyo muy importante. Lo más emocionante que a mí me puede pasar es comenzar a escarbar un resto y encontrar dientes. O sea, cuando uno encuentra dientes, sobre todo dientes de carnívoros, son... La sensación es muy placentera, es increíble porque esos animales murieron quizás hace 700.000 años, hace un millón de años. Y uno está recuperándolos del sedimento, ¿no? Y esa es una sensación muy, muy linda. Ahora en el programa vamos a hablar con el doctor, aunque él ahora va a aclarar si es doctor o no, Néstor Alejandro Nicolás. Nos visita hoy Néstor Nicolás, médico especialista en medicina nuclear y radioterapia por la Facultad de Medicina, UBA. Subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Director de la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias, Universidad Nacional de 3 de febrero. Fue asesor de la Comisión Investigadora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de los hechos ocurridos en el local bailable República de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. Le gusta leer novelas latinoamericanas. Yo recién decía, no sé cómo llamarlo señor Nicolás, no le voy a decir doctor Nicolás, que me queda más cómodo. Para la Argentina usted es doctor, sin embargo, la mayoría de los médicos se hacen llamar doctor y no son médicos, no son doctores. Sí, así es. En Argentina hay un porcentaje relativamente pequeño de doctores en medicina, comparado a la cantidad de médicos, a diferencia de otros países. Creo que esto se debe, entre otras cosas, a la falta de incentivos para el doctorado, que en general es seguido cuando se percibe un fin específico de docencia dentro de la universidad, o en algunos casos puntuales. La mayoría son médicos y luego en general los médicos son de posgrados. En mi caso particular yo hice algunos posgrados, entre ellos una maestría en salud pública y otras especializaciones. ¿En la Argentina? En la Argentina, sí. Usted es director de la carrera Licenciatura, Tecnicatura en Protección Civil y Emergencias. Así es. Explíqueme un poquitito. Bueno, desde hace más o menos unos 20 años me vengo dedicando al tema de las emergencias y los desastres. Entonces, primero me dediqué al tema de la emergencia en la medicina, pero después esto fue derivando hacia la emergencia en la salud pública. Y en tal sentido trabajé en una serie de organismos internacionales, trabajé como consultor para la Organización Panamericana de la Salud, fui evaluador externo de sus programas, traje para algunos temas puntuales para la cooperación británica, en evaluación de programas de desastres que ellos tenían. Y fui, digamos, del grupo fundador de Cascos Blancos, fui director de operaciones de Cascos Blancos durante cerca de ocho años. Y, bueno, esto me dio una experiencia de ver, sobre todo, desastres en diferentes puntos del mundo. Ahora, cuando usted habla de desastres, discúlpeme que lo interrumpa, pero desastres puede haber muchos. Puede haber un ataque terrorista, puede haber una inundación, etc. Usted está hablando específicamente de emergencias médicas, de pandemias, estoy tratando de entender a qué tipo de emergencias se refiere usted. No, nos referimos a todo tipo de emergencias. Todo tipo de emergencias. Todo tipo de emergencias. Entonces, en general, el término desastre tiene que ver con la magnitud que, digamos, la relación que existe entre la magnitud del evento y la vulnerabilidad de una determinada sociedad hacia ese evento. Y eso puede explicar la diferencia que puede existir entre una emergencia y un desastre, ¿no? En general, existe consenso que se denomina desastre a aquellos casos en los que la sociedad se ve superada en su capacidad de respuesta, completamente desbordada. Y esto tiene que ver o porque el evento fue muy importante o porque la fuerza de la ciudad o porque la fortaleza de la ciudad o del país es muy baja, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un terremoto, digamos, es muy poco probable que suceda en el lado cercano al océano Atlántico, es más probable que suceda en la zona de San Juan, Mendoza, bueno, históricamente es así, cerca de la cordilla. Exactamente, sí. ¿Ustedes intervendrían? ¿Usted estaría preparando gente como para intervenir? Exacto, es decir, la carrera tiene por propósito, nosotros después de todo este tiempo que yo le he contado, concluimos en que no existe en Argentina, y realmente en la región tampoco, una carrera de grado universitaria que prepare a los que van a ser las personas que van a conducir la respuesta y que van a mitigar los efectos de este tipo de situaciones, no existe ninguna carrera que los prepare. Entonces, cuando uno recorre las defensas civiles o las protecciones civiles de las provincias, de los municipios, encuentra gente que a veces tiene saberes que le han sido transmitidos oralmente por antecedores, personas que hacen mucho que trabajan en el lugar, pero no existe una formación específica en ese tema y no conoce la disciplina que nosotros creemos que a esta altura ya existe como disciplina, ¿no? ¿No me da algunos ejemplos? O sea, yo querría entender ahora, ¿cuánto tiempo dura la licenciatura, la tecnicatura? La tecnicatura serían tres años y un año más llevaría a la licenciatura. Muy bien, ¿cuánta gente, de qué masa crítica de personas estamos hablando? La carrera se cursa en dos modalidades. En la modalidad presencial, estamos en este momento en unos 110 alumnos en total, son cohortes de 30 a 35 alumnos. Esto fue restringido, ex profeso, por nosotros en los primeros años para poder, digamos, manejar, que resulte más manejable la formación. Y luego hay una formación virtual, hay una carrera virtual que tiene en este momento creo que poco más de 100 inscriptos. Ahora, esto entonces existe hace tres años, ahora está por terminar el tercero. Exacto. Las personas cuando egresen, supongamos, porque usted no egresó de esa carrera, usted obviamente, pero tiene una formación en función de su experiencia. Exacto. Suponga, han escrito sobre esto, ¿cuántas materias son? Y tiene, digamos, para la tecnicatura, son poco menos de 30 materias y hasta la licenciatura 40 materias. 40 materias. Ahora, una persona que egresa, sea después del tercer año o el cuarto año, ¿está en condiciones de abordar qué problemas? ¿Me puede dar una lista imaginaria, tentativa, de problemas emergentes o emergencias o desastres? Sí. En el caso de la tecnicatura, la formación es una formación sobre todo de tipo práctica. Es una formación en la que persona tiene materias que, tales como conocer todos los aspectos de prevención, de siniestros, digamos, elementos de mitigación, como puede ser la elaboración de planes de evacuación, por ejemplo, este edificio que nosotros tenemos aquí, esta persona estaría en condiciones de hacer un plan mediante el cual permita una adecuada y correcta evacuación. Podría estimar el riesgo que, en función de la carga de combustible que esto tiene y del tipo de conexiones que aquí existen, puede amenazar este lugar, por tomar un caso muy puntual. Y puede hacer lo mismo en cada una de las diferentes amenazas que puede tener la localidad en la que se desempeña. Sobre todo en la modalidad virtual, nosotros tenemos gente prácticamente de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, cursando, ¿no? Con amenazas muy diferentes, acechando estas provincias. Es decir, hay provincias como usted mencionó recientemente, en el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, Ushuaia es una zona sísmica. Al mismo tiempo, la zona de Jujuy también lo es, pero ellos tienen otro tipo de amenazas, como horreadas, en fin, en la zona de Tierra del Fuego, grandes nevadas, y luego todos los que nosotros llamamos incidentes antropogénicos, que son aquellos producidos por el hombre, desde accidentes químicos, hasta contaminaciones de diferente tipo, incendios... ¿Hay ejemplos de contaminaciones químicas en la Argentina? A gran escala, hablo de que generen, no que se haya producido una filtración en una fábrica, sino que hablo de algo que efectivamente afecte a un grupo muy grande de la población. No tenemos en Argentina un ejemplo de un Bhopal, digamos, como en la India. O un Chernobyl. O un Chernobyl, que sería en este caso nuclear, ¿no es cierto? Bueno, pero en definitiva estamos hablando de un... Sí, no tenemos este ejemplo, pero nosotros consideramos entre los elementos que se imparten este tipo de posibles amenazas, y digamos, y damos los elementos para que las personas estimen las vulnerabilidades de sus sociedades, donde ellos se desempeñan, frente a estas amenazas, ¿no? Estamos hablando con el médico Néstor Alejandro Nicolás, aquí en Científicos Industria Argentina, y en un instante, después de esta pausa, vamos a volver con él. Cuando volvamos, seguimos conversando sobre seguridad y emergencias. Además, la película Alicia en el País de las Maravillas, bajo la lupa de la física. Ya volvemos. ¡Gracias!